hola buenos días aquí estamos con el segundo capítulo de nuevos abrazos camino al segundo encuentro de milonga queer va al paraíso y bueno primero darle la bienvenida a todos también y agradecerle chiques por estar acá es súper importante su presencia primero porque son amigues que admiro mucho bueno anna maría lo mismo la cami bueno y veré que lo conozco hace más poquito pero también me encanta lo que hace me gusta mucho su propuesta su forma de vivir el tango así que desde ya gracias por estar acá y lo primero con lo que quería partir capaz como individualmente me gustaría saber que es como lo que le pregunto a todo eso un poquito al principio cómo llegaron al tango y vamos a partir por la anichi bueno voy a ser bien breve mi historia es bien larga yo comencé en alemania con el tango y lo conocí en hamburgo en el año por ahí en los años 90 exactamente creo que fue en el año 93 y desde ahí que no me fui nunca más del tango mis maestros fueron realmente muy milongueros entonces del día uno que yo tomé mi primera clase me llevaron a la milonga y desde ahí siempre cada evento que yo hago con clases trato de que sean clases y milonga a la vez para que la gente practique lo que aprende a ni una pregunta por si hay alguien por ahí que no conoce que es que es como enseñar como el tango más milonguero a que se refiere como ese ese estilo más que estilo para mí personal es mi teoría más que estilo de tango porque hay muchos estilos chicos pero estamos uno solo desde mi conocimiento es más bien una opción de vida yo esté por por mi vida vino milonguera y es eso más que estilo milonguero es una opción de vida es como llevar el tango que yo no podría decir por ejemplo yo bailo tango milonguero yo bailo tango pero soy una milonguera qué hermoso y la cami empecé en santiago el año 2002 motivada no sé porque no tengo no vengo como de una familia ni milonguera ni músicos nada me metí solo en el tango súper chica en 2002 y empecé a tomar clases al tiempo que de ayudante del profe y de ahí no paré y cuando te viniste a 2014 y ahí seguiste como con la movida del tango y el mismo año empecé a buscar clases porque no conocía nada de tango acá y en vez de ir a milongas lo que primero empecé a hacer fue meterme a clases a tomar clases y después empecé a ir a las milongas y conocí a la noche todos conocemos a la noche y de alguna manera todos llegamos a la noche casualidad algo parecido a cami no tengo antecedentes familiares pero si mi mamá en su trabajo en el hospital san josé hacían para el bienestar una actividad tanguera y ahí fui como taller de básico de tango a la agrupación amigos del tango del hospital san josé 2001 oye y bueno otra cosa que bueno estos tres profes maravillosos de tango también están en movidas muy interesantes que por eso también son parte de nuestro segundo encuentro de tango queer anichi organiza milonga anichi cierto y el encuentro de milongueros de corazón cuéntanos anichi cómo surge organizar la milonga anichi primero y luego el encuentro bueno para empezar como les contaba de que no sé de un principio bailando eso fue como en el año 93 luego me voy luego al año 2000 que fue el primer encuentro de festival queer que hubo en hamburgo en hamburgo sí fue en hamburgo hace 21 años participó del primer festival de tango queer en el mundo que fue en hamburgo en el año 2000 y luego eso me viene en el año 2000 en agosto a chile con mi hijo chiquito que tenía seis años altoní y llegué a Valparaíso buscando tango lo primero que busqué donde se bailaba y lo que yo había aprendido en alemania o lo que yo había visto como milonga donde uno va a bailar el espacio físico donde uno va a bailar tango no encontré solamente encontré salones de baile donde hacían como media hora y media hora media hora de tango y media hora de música social entonces me de ahí me motivé para empezar a hacer cosas y bailamos en la calle con los chicos buscando siempre espacios donde poder bailar y la milonga anichi nació en el año 2007 y siempre partiste haciendo las clases tú sí yo comencé bueno como me motivé cuando vi en hamburgo el tango queer me empecé a motivar también para aprender a llevar en la época cuando yo aprendí a bailar no se hablaba del que sigue el que lleva sino que se habla del rol del hombre y la mujer el intercambio de roles después lo conocí en el año 2000 si era bien como machista y muy patriarcal el tema con el tango y llegaba al paraíso buscando y hasta que al final empecé a tomar clases con parejas que tenía en la época que los invitaba a tomar clases y así aprendí el rol el rol del hombre o el rol de líder y de ahí así fue que seguí haciendo mi bueno amigues les parece entonces si nuestros maestros maestros nos muestran cuáles son los pasos de el tango porteño tradicional si nos pueden mostrar si vamos a ver entonces chicas ahí como son los pasos en la base de los ocho tiempo universal por decirlo se sale de esta manera pero lo que es el tango porteño se hace otra manera y además el otro es la punita y medios disociados asociados? disociados con diferente bueno esta figura la vimos en el mítico imperio tango club de parque italia a una pareja de tango porteño la cadena es en giro permanente en la cual ambos vamos buscando la pierna libre de la compañera al compañero haciendo un tiro y el enredo de movimiento abajo es donde genera el nombre de la cadena como si se trenzaran las piernas claro como si se trenzaran hermosos los pasos que vimos en cámara y que suerte tenemos de poder revisarlo imagínate con los mansos maestros y ustedes lo están viendo directamente así de los mejores exponentes maravilloso como es para ustedes esto el tango tradicional porteño no sé de como si eres camila como como lo como lo traducen ustedes como lo vivencia personalmente no ese estilo de tango no lo bailo si lo veo lo reconozco cuando está sucediendo pero como que no me fluye mucho la verdad si me sacan a bailar y va a hacer ese tango que igual es bien es bien particular porque hay que igual saberlo si como que igual hay que conocerlo porque si no uno puede quedar como oye cami y para ti como en relación a tu experiencia de aprendizaje del tango tú dijiste que aprendiste en santiago y todo eso que has incorporado de diferente o de nuevo en tu manera propia de enseñar el tango qué es para ti que ha ido cambiando en relación a cómo lo aprendiste ha cambiado mucho la manera en que yo aprendí a la manera que hoy día enseño es súper distinta siento que la manera en la que aprendí era más como de fijarse en el cuerpo pero como por partes como que mucho pie solo fijarse en el pie y como olvidarse del resto del cuerpo hoy día la manera en que yo enseño tiene que ver mucho más con ser consciente de todo el cuerpo y del cuerpo de la otra persona con la que estás bailando siento que nos sirve mucho fijarse como en el detalle del pie si no te estás fijando como en el cuerpo entero lo que pasa entre los dos cuerpos es que se van a comunicar, se van a mover y siento que también primero hay que entender como las líneas generales del propio cuerpo para después empezar a generar movimiento como que generar movimiento sin entender tu propia como biomecánica es como empezar de atrás para adelante entonces hoy día enseño de una forma nada que ver a cómo yo aprendí y también me encanta hacer cruces de distintas cosas como también porque no todas las personas aprendemos de la misma manera hay personas que son más visuales, hay personas que son más sensitivas otras que tienen buena memoria como fotográfica no sé, entonces como que trato de ocupar distintos elementos para que en el fondo, no sé, pues si hago una clase para 10 personas quizás 5 les va a entrar por un medio al otro 5 les va a quedar por otro y trato de buscar ese tipo de cosas y también me gusta mucho dentro de las clases como no dar como la papilla molida sino que dar los ingredientes para que las personas después hagan sus propios pasteles ¿Ahora sí o no? Ahora sí que vamos al tango Vamos al tango ¿Quién baila? Anichi y Kami, ¿nos bailan un tanguito? Una milonga, ¿no? Vamos con la primera milonga ¡Gracias! 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 Y también, como decían los chicos en la pregunta que les hacían antes a ustedes, también me cuido bastante hoy en día de ver qué temas son los que, primero, los escucho bastante bien en la casa y armo las tandas armoniosas, que no tengan nada de agresividad. Así que eso también creo que es muy importante incluso cuando hay parejas que exhiben, creo que eso se tiene que preocupar. Sí, ¿no? De ver las letras de las canciones. Oye, Ani, ¿y hay encuentro de Milongueros de Corazón, o no? Sí, tengo otra gana. Ojalá que pudiésemos cuidarnos y seguir en la fase 4. Sería hermoso. Sí, que se logre todo. El festival queer que viene y el Milongueros de Corazón, que también es el número 13. Eso sí. Entonces, la primera semana de enero, siempre lo he hecho la primera semana de enero. Ojalá que se pueda este año lograr. Sí, vamos a cruzar los dedos ahí. Vamos que se puede. Sí, vamos que se puede. Bueno, con la muchachada volvimos hace unas tres semanas. Yo creo que la vamos a ir haciendo de manera intermitente, quizás no tan fija. Y con la colectiva y las chicas de la útera, en un par de semanas más vamos a volver con los talleres. Ya tenemos el lugar listo y todo. Nos falta tirar la info nada más. Hacer la convocatoria. Y personalmente estoy haciendo clases de tango particulares en mi casa. Hermoso. Estupendo saber eso. Derek. Y el Derek. Bueno, yo estoy enclaustrado. Para mí esta pandemia ha sido un trabajo de interiorización y una de las búsquedas que me tiene más secuestrado es notación de danza. Estamos en la tercera versión de la escritura de pasos y eso para siempre con la finalidad de mejorar la propuesta de enseñanza. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Así que nada, los invitamos a que nos sigan en las redes, que estén atentos a las cápsulas. Gracias por estar, por ser parte de este proyecto. Visítenos ahí en Milonga Queer Bar, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también busquen los espacios de los chiques porque son todos espacios amigues y seguros. Eso, nos despedimos entonces con el segundo tango. Que tengan buena semana. Gracias a todos. Bye, bye. 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 Bye, bye.